El IBEX 35 ha bajado este martes un 1,38% y confirma su mal momento de corto plazo, ya que ha liderado las pérdidas entre las grandes bolsas europeas, que han cerrado prácticamente planas. Las mayores pérdidas para el selectivo español se explican por el negativo comportamiento de la banca, después de que la subgobernadora del Banco de España y miembro del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo, Margarita Delgado, haya pedido a los bancos que sean cautelosos a la hora de retribuir a sus accionistas. Además, Banco Sabadell ha liderado las pérdidas en el IBEX después de recibir una rebaja de recomendación por parte de los analistas de Citi. Tampoco han tenido una buena jornada los valores asociados al turismo, como Amadeus y Aena, debido a ese ascenso de la variante Delta del coronavirus que amenaza con provocar más restricciones a la movilidad en Europa. Así las cosas, el IBEX 35, como decimos, confirma su mal momento de corto plazo y ha liderado las pérdidas en Europa.